Hola amigos, bienvenidos. Trayéndoles una hermosa blusa, pero sobre todo muy fácil, es de granny. Pero el granny es mediano, fácil, es como un cuadro de la abuela y se ve hermoso, fíjense, en un hilo delgado, brilloso, se vería precioso. Ahí está el granny, ya ven, está bonito, tiene seis vueltas, no tiene muchas y se van, aquí ya está el patrón para unirse. Lleva abajo una puntilla muy bonita, aquí está la mitad del granny, cuando necesitamos las mitades del granny. No olviden de suscribirse, por favor. Miren, aquí está cómo está en unidad. Este tipo de granny se pega con hilo, es mucho más fácil y tiene mejor resultado. Y esta es la puntilla, está preciosa, muy bonita, ya la ven abajo, se ve divina. Y qué bien se ve la blusa, ya vieron, la terminación de la blusa lleva así como un monito, está muy bonita, fácil de realizar, así que suerte.